Este jueves la Guardia Civil de España informó en sus redes sociales que abrió una carpeta de investigación en contra de un hombre de 36 años por haber forzado a su hijo a disparar un rifle en un área protegida. De acuerdo con Mundo Deportivo, este sujeto y su retoño cometieron el delito de atentar contra la fauna y contra la seguridad vial en la zona de Guadalquivir, lugar en el que habitan varias especies de aves protegidas. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que este hombre está conduciendo su auto y lleva a su hijo como copiloto para disfrutar del paisaje. Segundos después, el sujeto anima a su retoño a apuntar y disparar el rifle hacia las aves que están en la zona protegida como la garza real, cigüeñas, águilas ratoneras o grullas, por mencionar algunas. En un principio aparece el niño disparando desde la ventana del vehículo y en una de sus detonaciones mató a una pequeña grulla. En el video se aprecia el momento en el que este infante se alegra de haber matado al animal, protegido por las leyes españolas. De acuerdo con Infobae, esta muestra de agombría podría costarle al hombre dos años de prisión, cuatro años de inhabilitación como cazador, el veto y retiro de sus licencias, además de la multa por los daños al medio ambiente que ascenderían a los 55.000 de euros, 1.250.000 pesos. Aquí te dejamos el video, son imágenes fuertes por lo que se recomienda discreción. Con información de Infobae, Mundo Deportivo y el País Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.